¿Qué tal la prueba de sonido, Blanca? ¿Cómo está la sensación? Muy satisfecha. Tenía muchísimas ganas de volver a subir al escenario con esta versión, que es la de Río del PES, y que, bueno, después de venir con la acústica, que es más sinistra. ¡Guau! ¿Qué nivel de entrega necesita esta versión? Es una olimpiana, me pone a la casa. Vale. Hay que estar súper a punto, así que es una... Bueno, una... ¿Cómo van a ser? La carrera de fondo. Aparte de eso, aquí venga parada, Barcelona, España, casa, de una gira que vas a tener varias paradas de cara... Correcto. Empezar aquí en Barcelona, yo creo que también. Entonces, no hay precisamente que estar en casita, y, bueno, aquí vivimos en Madrid, así que... Me siento súper orgullosa de buscar aquí, recibiendo a los compañeros que luego me van a acompañar en la televisión, y ahí conmigo. Y descubrí que, al final, esto va de lo que yo me imaginaba, de compartir. Cuéntame alguna cosita. He leído un tuit de MyMutler que lo acabas de conocer. Cuéntame alguna cosita. ¿Quién te ha caído mejor de toda esta cámara? ¡Ay, de ninguno! Bueno, yo creo que esta convivencia acaba de empezar, y que todos los compañeros que me han ido cruzando acabo de llegar, son marquísimos, así que, contenta, me he llamado a Mary en el ascensor, y hemos hecho ahí una idea espontáneo. Y también he conocido a Pasha, de Moldavia, a Irún, de Georgia, y, bueno, pues, oye, marquísimos todos. De verdad, o sea, creo que esto es un experimento que me voy a dejar. Blanca, estás entre las favoritas, en apuestas, en comentarios, ¿te genera alguna presión, o te estás manteniendo un poco ajena a todo este ruido que se puede generar? Bueno, ya sabéis, ya me he venido el Fest, pues, con el tiempo con las redes. Creo que también eso fue parte del éxito que pude hacer como mi burbuja para concentrarme. Para mí ha sido súper importante el proceso previo, ¿no? Y yo creo que cuando todo el trabajo de Artes Viral y escenario está hecho, llegas y vas a disfrutar. Entonces, no estoy oyendo mucho lo que está pasando, sé que está, que haya, bueno, no está dejando indiferente a la gente, y esto me ilusiona, porque, más allá de que la gente no conozca el idioma, hay algo que creo que es universal y que quizás es esa intención, ¿no? Esas miradas, esos gestos, que la gente está pudiendo ver una historia con la que se puedan sentir identificados, que, bueno, es ese viaje desde lo íntimo, desde lo vulnerable, ¿no? Que hay partes de ahí más susurradas y que luego hay una parte más empoderada, y entonces toda esa transición... no está llegando. Y falta el plato fuerte que es Liverpool, por supuesto, pero ¿es lo que Blanca esperaba de Eurovisión? Pues es lo que pasa, que como no esperaba nada, porque tampoco estaba en mis planes de Eurovisión, la propuesta llega a mí, yo la abrazo, y lo que me ha descubierto es que al final es la oportunidad en la que más me estoy conociendo a mí misma, y es que cuando sales de tu zona de confort, a veces te lleva a unos lugares que, bueno, que hace que te encuentres, ¿no? Y esto es súper importante para un artista, porque antes del Benidorm a lo mejor nadie me conocía, no tenía la proyección que ahora mismo tengo delante de mi vida. Porque más allá de Eurovisión, mi idea es poder tener una carrera de largo plazo, pero eso es muy grande, sí. Pero esto ya es una gran ventana para que la gente ya sepa quién se oye, y cómo siento, ¿no? Cómo vibro la vida. Y la sensación de que todo va muy rápido, no hablábamos de un pálpito que tuviste para enviar la canción, de eso no bajé apenas nada. De última hora, ¿verdad? Y ahora camino a Liverpool, camino a Eurovisión, va todo demasiado rápido. Bendito pálpito a aquel día que, bueno, el día a última hora, cuando terminaba el plazo, y curiosamente que al día siguiente de haber mandado la propuesta, salió el artíris, pero es que el mismo día que nos dieron la noticia por la mañana, había salido el artíris también, o sea, una señal que está pasando. Realmente siento que esto es como una misión, que estaba aquí esperándome y estoy escuchando conmigo. Blanca, a ver, si te llevas el micrófono en el cristal, que esperemos que sí, el año que viene, ¿dónde te gustaría que se hiciera el festival? Una pregunta. En Valencia, por favor, a Valencia. Es que sí, es de Alacant, de la Comunidad Valenciana, Ilicitana... Bueno, pues sí, creo que estamos preparados. Venidor y luego ahí también. Hablando del éxito que ha tenido EAEA, el pasado 23 de marzo entraste en el Top 50 de las canciones más reales en Suecia, y este año en Suecia repite Lorín, que ya fue ganadora. Muchas gracias. ¿Te sientes intimidada? ¿Has escuchado la canción? ¿Has hablado con ella? Me siento afortunada de poder conocerla, de poder conocer a todos mis compañeros, compartir con ellos, enriquecerme, y la verdad que deseando que llegue. Blanca, desde Rochana tenemos toda una cartita, para que dé suerte. A ver. Que hay Sancha Macías. Uy, 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 uy. Me encanta. ¿Y la verdad para que tengas suerte de aquí a Liverpool? Amuleto para que... Muchas gracias. Y bueno, que eso se hace a la Fuerte del Mundo, que bueno, creo que estamos todos contigo, como saben, ya lo están notando. Los pichones. Y que tenemos muchas ganas ya de verla puesta en escena, bueno, a ver si hay cambios, nueva versión... Se mantiene en centro, se abarta el espacio, y habrá pues, bueno... Cositas. Los flecos. Cositas, ¿eh? Los flecos, por favor. Los flecos, por favor. Nos vemos en Liverpool. Gracias. Gracias.